Sí, pues vamos a seguir los que se quedaron picados con la historia en el segundo episodio de este podcast. Bueno, pues vamos a continuar. Estábamos hablando acerca de cómo es que ya éramos novios y luego comenzamos a tener algunas dudas porque comenzamos a hablar acerca de nuestro propósito. O sea, yo le dije, oye amor, pues tenemos que casarnos, digo, tenemos que casarnos ya. No, no, le dije, le dije, tenemos que... Ya el primer día, tenemos que casarnos. No, ya le dije... La primera indirecta, ¿verdad? Sí, luego, luego, cuando es indirecta, hay que ir preparando a los hombres. No, no te creas. No, yo le dije, pues si somos novios no es este... Sabemos que para los hijos de Dios, o sea, ser novios no es este como... Pues no es un juego. Yo creo que para nadie debería ser como un juego, como... Porque es el corazón de la otra persona. Entonces yo le dije, no, si somos novios, pues hay que ir con un propósito. O sea, sabemos que el propósito del noviazgo es casarnos, no es solamente... Pues, ay, a ver qué, a ver qué sucede, a ver qué pasa. ¿Qué tal besa? Ajá, no, o sea, eso sí está feo. Porque pues después terminan por eso un montón de jóvenes bien lastimados y así, porque pues solamente era para un ratito. Entonces sí hay, yo creo que un consejo bien importante para el noviazgo es que tú platiques con tu pareja si tienen como el mismo pensamiento de qué es lo que quieren con esa relación. ¿Qué tal si la otra persona nomás decía, no, pues es que yo apenas, este... Quiero ver qué pasa. Quiero ver qué pasa y tú ya tienes todos los planes, metas y así. Y entonces, sí es importante. Entonces nosotros hicimos esa conversación y... Y yo me quedé... No sé. No, hicimos esa conversación y pues hablamos acerca de nuestro llamado. O sea, yo dije, yo sé que Dios lo está llamando a las naciones. O sea, yo sabía porque de todo ese... Desde toda mi vida había yo querido que ir a África y yo llorando con los videos de África y así. No sé qué, ya saben, ¿no? Ella quería un negrito, a fuerzas. Yo quería un negrito. La verdad que sí, o sea, si viene en mi corazón, señor, yo quiero un negrito, por favor, Dios y Dios. Y tatán. No, pero no podemos decir negrito, amor. ¿Entonces? Nito. Ah, sí, un nito, por favor, Dios. Dímelo bien, ¿ah? No, sí, y de verdad que sí, y Dios concede los deseos de tu corazón. Aunque yo al principio, como los que ya saben, pues ya sabían que yo al principio no quería a Lalo. Pero sí que después ya sí lo quiero siempre, para siempre. Amén. No, este... Acepto. Y ya, pues entonces hablamos de eso. ¿Tú quieres contar qué sentiste tú? Pues, en realidad, siempre éramos como amigos especiales. Sí. El tiempo después de ya que estuve en la universidad y con Ari, siendo como amigos, pues, no sé, nos tratábamos como si ya estuviéramos en una relación. Pero no tomamos la decisión todavía. Ajá. El momento de que nosotros tomamos la decisión de ser novios, al siguiente día, pues fuimos, así como contamos en el podcast. Fuimos y platicamos de este tema, Ari y yo. Y Ari, no, es que yo te digo de una vez que yo voy a ir a las naciones y no sé qué yo por dentro. ¿Qué hice? ¿Por qué le dije ayer que fuera mi novia? Y yo pensando, escuchándola a ella. Porque obviamente yo no quería ir. Yo estaba, no, es que no, amor, y no sé qué. Y al final yo, yo me tocó mi parte hablar y le dije, mira, yo amo tanto poder servir a Dios que a mí me encantaría servirle aquí en México. Yo amo el pueblo de México y me gustaría ir a los pueblitos y ayudar a la gente y hacer muchas cosas por mi país. Sí. Pero ella era como ir a las naciones y a otro lado. Sí, yo sentía, porque de verdad había, o sea, profetas se habían acercado a mí y me habían dicho, tú vas a ir a las naciones y yo te veo en lugares así que nunca has pisado. Y así palabras así que, de hecho, yo tengo anotadas y decía, yo veo que tú vas a ser madre de naciones. Y para mí eso era una palabra, pues, real. Entonces, pero estaba en un conflicto porque en esta conversación, pues, habíamos dicho, yo había sabido, me había conocido, que Lalo, pues, no quería irse a las naciones. Y yo dije, obvio Dios, yo no me quiero ir sin mi esposo a ningún lado. Yo quiero ir con él a todos. Si tú me vas a las naciones, yo quiero a mi esposo conmigo. Entonces, bueno, ahí, pues, dijimos, creo que no, somos el uno para el otro. Sí, porque ya había pasado, fue ese día justamente cuando vino a la iglesia a predicar una misionera de la iglesia. Sí. Y hizo un llamado misionero al frente y dijo, este, los que tengan el llamado misionero, a favor de que pasen para orar por ustedes. Eso fue un poco después, o sea, hicimos esta conversación y luego empezamos a, dijimos, dijimos, es que hay que ir cronológicamente porque si no, no se va a entender. Pero, y tuvimos esta conversación y luego dijimos, bueno, ok, vamos, ella me dijo, vamos a disfrutar el momento y Dios nos va a ir guiando. Hay que estar dispuestos a escuchar la voz de Dios y si, pues, ahorita todavía no sabemos si tú te vas a ir o no. Estamos aquí los dos, entonces, pues, vamos a disfrutar el momento que Dios nos permite estar juntos ahora. Y bajo, obviamente, que siempre con el corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios y así. Sí, entonces, bueno, chiste es que pasan como unos tres meses, porque me acuerdo que eso fue como en diciembre y fue como en marzo que vino. No, no, fue en enero. Yo siempre pensé que fue el mismo día. No. No, no. Bueno, bueno, fue casi unos días después. Sí, cierto, fue en enero. En enero fue que vino, este, nuestra misionera aquí. Y, pues, ya sabíamos que cuando ella viene, pues, obviamente, va a hablar de las misiones. Sí. Y ya me cuento tu parte. Y entonces, Ari estaba, se termina la prédica y Ari se sentaba enfrente de un lado y yo enfrente de otro lado siempre. Ajá. Porque nuestros papás siempre se sientan enfrente. Entonces, este, la misionera hace el llamado y dice, quien tenga el llamado muy fuerte a las misiones, que pase, porque quiero orar por esas personas. Ajá. Y entonces, esta, yo en mi mente digo, Señor, si... Si Ari pasa. Si Ari pasa, en verdad yo voy a saber que no, no es de ti. Ajá. Ajá. Y yo, yo, pues, en mi lugar, pues, ya habíamos hecho, tenido esa conversación y así. Yo, en realidad, estaba luchando con Dios porque yo sabía que Él, que Él me estaba llamando a las naciones. Pero, también dije, Señor, esperamos tanto tiempo para que, tanto tiempo para que ahora que ya somos novios por fin, este, oficial y todo, podemos disfrutar de una relación un poquito más, pues, más libre y así. Eh, pues, tú me dices que, eh, que nos dejemos porque yo me voy a ir a las naciones. O sea, yo estaba peleando con Dios en esa parte. Entonces, ahí, en el llamado, ya sabes que cuando llaman, pues, ahí, entonces, yo estaba luchando con Dios. Dios, yo no voy a pasar, ok, ya. Yo ya decidí, no voy a ser misionera, ¿sí? Siento que eso es para otra persona y ya. Este, tú llama a otra persona porque yo elijo a Lalo. Así, o sea, así, literal, ya sé, qué pecadora, pero, de verdad, todo esto tiene un final feliz, ¿eh? Y después de eso, se lo comí una ballena. Ah, de cierto. Ya sé, casi sí, sí sentí como Jonás. Sí, no, pero fíjate, haz de cuenta que, pues, ya yo estaba, yo estaba bien pensando, ¿cómo se sintió? Perdón. ¿Cómo se sintió Jonás? No, yo estaba ahí, pues, este, peleando, peleando a ver si sí, si pasa o no pasa y así. Sí, entonces, hasta que dije, hasta que sentí la voz clara de Dios que... Veía nadie así, adelante, ah, ah, peleando. Sí, no, con Dios, ah, en el espíritu, ah. Sí, pues, ya al final yo dije, Señor, sí, yo no quiero vivir, este, peleando contigo, yo decido seguirte. Y si tú me estás llamando a las naciones, yo quiero ir. Y, pues, ya saben, esta historia de Abraham cuando entregas a Isaac, que sí, esa es la típica historia cuando tienes que entregar algo que Dios no te, que tú no quieres entregar. Pues, esa historia estuvo así todo mi proceso, hasta llegó un momento en el que yo estaba ya bien enfadada de esa historia, porque decía, Dios, yo en todos lados que hablan de Abraham, yo ya siento que tú me estás hablando de lo mismo. Que sacrifique a Lalo. Que sacrifique a Lalo, yo, Señor, ya lo sacrifique, ¿qué más hago? Ahora imagíname a mí así, en un, en un, este, altar, amalvado y con una manzana aquí. Ay, no. El chiste es que, bueno, ya yo dije, delante de Dios, yo dije, Señor, pues, esto es tú y yo, y si tú me llevas a las naciones, tú tienes cuidado de mí, así que yo no sé. Entonces, yo ya pasé y yo dije, Señor, pues, te entrego mi vida y yo voy a hacer lo que tú decidas. Entonces, en ese momento yo decidí, porque me llegó a la mente que yo siempre había estado orando para irme a un instituto bíblico que se llama Epicentro. Si los de Epicentro me están viendo, un saludo. La verdad que... Canta el himno de Epicentro. Ah, no tengo, no tenemos el himno. No, pero bueno, estuvo bien chido esa decisión, pero me costó mucho, porque yo, pues, es algo, un deseo que yo tenía desde hace como del 2013, yo creo, que yo quería irme a ese instituto. Entonces, en ese momento que yo estaba ahí arrodillada enfrente de Dios, ahí en el altar, pues, me llega ese pensamiento del instituto bíblico. Y dije, no, es que el instituto bíblico significa, voy a terminar la relación con algo. Y yo, apenas llevamos tres meses, ah, no, un mes llevábamos. Sí, yo llegué al oído y, tenemos que hablar. Sí, y ese mismo día, pues, en la tarde, pues, él me dijo, tenemos que hablar, que yo había pasado, ya saben, su conversación con Dios. Y, bueno, pues, hablábamos y llorábamos y otra vez le entregamos todo a Dios y dijimos, Señor, pues, si es tu deseo, siempre vamos a ser obedientes y aunque nos cueste, porque les dijimos antes que, incluso, aunque no éramos novios, cada rato decíamos, Señor, te entregamos nuestra relación y ahí llorábamos y llorábamos. Sí, en la calle. Sí, en la calle, de verdad. Hay algunos puntos en la, en la Plaza Grande de Paz, pero, ah. En el estado, ah, 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 ah. ¿Qué? ¿No era ridículo, amor? Sí, llorar ahí en la calle, en la mesa, sí. ¿Cuando el Espíritu te toca, te toca? Pues, no estábamos llorando por el Espíritu, estábamos llorando porque nomás ahí ya nos íbamos a dejar. Sí, y nada a veces. Entonces, porque obviamente nuestro corazón estaba primero, este, poder escuchar la voz de Dios. Sí. Y a veces es bien difícil. Fíjate que hasta hace poquito que estuvimos leyendo un libro acerca del Espíritu Santo, me di cuenta de esto, que es tan importante poder tener tu comunión con el Espíritu Santo todos los días, porque es como cuando tienes tu comunión, como tener la comunión contigo, ¿no? Ajá. La primera comunión, no, tener la comunión contigo. Sí. Y en México, en México es bien común que tú vas a una casa y tocas, ¿y quién? Y tú dices, yo, ¿no? Pero ya escuchas la voz de la persona, aunque no te digas quién es, tú, bueno, aunque ni la entiendas, tú abres. Tú abres, ya es suficiente con que me dijo yo, no, no me entiendes que es tu nombre. Ah, sí. Adelante. Este, pero yo estoy seguro de que si tú fueras a mi casa y tocaras la puerta y te dijera quién es, y si tú me dices yo, yo ya sé que eres tú, por la comunión que tengo contigo, porque conozco tu voz, pero es por la comunión constante. Si tenemos nosotros comunión con el Espíritu Santo, cuando Él llegue y nos hable, nosotros vamos a saber quién es el Espíritu Santo, si no, no. Entonces, yo creo que en este tiempo difícil del proceso que estábamos pasando, pues estábamos bien confundidos, que no sabíamos cuál era la voz de Dios. Ajá, no sabíamos si Dios nos está diciendo que nos dejemos, o está diciendo que sí podemos hablarnos, estábamos así, pero siempre, pues, o sea, si Dios, si de repente sentíamos, creo que Dios nos está diciendo que nos dejemos, nos dejamos, decíamos, no importa, nos vamos a obedecer. Entonces, eso también es importante, o sea, es bueno, creo que más bien fue que nosotros, yo, bueno, yo creo que no busqué tanto consejo, así que un consejo es que busquen consejo, un consejo es que busquen consejo de gente que tal vez ya pasó por eso y te puede decir, tranquilo, no es para que te andes ahí terminando cada rata, o sea, terminando, aunque no era nada, pues, pero... Yo sí, yo sí iba con mis líderes y yo es que no sé qué hacer porque en verdad me gusta mucho y me encanta su sonrisa y todo, yo lo describía enfrente a ellos, pero es que su llamado es irse a las naciones y yo no quiero irme a África. Pues ella es así como disfruta el tiempo, o sea, disfruta lo que está pasando. Y yo llegaba con Ari y yo le decía, disfruta, hay que disfrutar el momento y por dentro... Sí, bien confundidos, entonces el chiste es que, pues, ya me voy a epicentro y, pues, en epicentro, pues, una de las reglas es que no tienes novio, este, entonces, pues, para que tú te enfoques totalmente en Dios, entonces, pues, dijimos, pues, vamos a terminar y vamos a... Yo voy a ir a epicentro y si Dios me envía a África después de ahí, pues, yo no sé. O sea, pero sufriendo, pues. Pero fíjense que para que Ari se fuera a epicentro, a mí me costó también porque yo decía, es que, no manches, siete años esperando y un mes siendo novios y ya te vas ahí. Pero, obviamente, yo a, este, mi amor hacia Ari era mucho y es que me senté con ella una vez a platicar ahí en su cocina y le dije, este, ¿qué es lo que quieres hacer? Porque ella siempre me decía, no, es que yo no quiero ir a las misiones, es que no sé qué. Es que no quería. Pero entrabas a su cuarto y un montón de cosas de misiones, este, de hecho, me regaló hasta un libro de misiones y un montón. Que nunca leíste. Yo, léelo, yo sé, para meterle las misiones. Sí. Me hacía licuados de misiones. Este, siempre, siempre puras cosas de misiones, de hecho, este, de las, de ir a las naciones y cosas así, pero más en África. Y ella me decía, es que yo no, no, yo no quiero, en verdad, es que todos piensan, pero no, yo, amor, no manches, tienes todo de las misiones. Entonces, yo me di cuenta más bien en Epicentro que lo que yo estaba haciendo era negando, este, como que poniendo a Lalo por encima que lo que Dios me estaba hablando. Y, entonces, ese fue el proceso que hicimos, que Dios hizo conmigo en Epicentro. Solo quiero contar esto, amor, de que cuando iba, cuando estuve, perdón, cuando tú tomaste la decisión de este Epicentro yo estaba ahí. Sí. Porque estaba llorando y todo, que no sabía qué hacer, si seguir con su emprendimiento, porque acababa de comprar un invernadero. Así también. Entonces estaba su emprendimiento así, a flor de luz, ¿cómo se dice? No sé. Como así, a iniciando, a todo lo que era. Y estaba el llamado que Dios le estaba haciendo hacia Epicentro. Y, entonces, empieza a decir, es que yo no quiero porque mira esto. Pero yo sabía que en su corazón ella amaba escuchar la voz e irse. Y le dije, a ver, amor, tráete una libreta. Y ella, pero ¿para qué? Y yo, tráete una libreta. Ay, no, escúchame. Y ya agarramos la libreta. Porque yo me acuerdo que había escuchado un podcast así. Pero no me acuerdo de quién. Entonces le empecé. A ver, ¿por qué te quieres ir a Epicentro? No, porque siento que Dios me está llamando y está abriendo puertas. Y todo por lo que quería ir a Epicentro era... Por Dios. Por Dios. Todo tenía que ver con Dios. Y luego, oye, ¿por qué quieres el emprendimiento? No, porque él no te quiere decir. Ah, sí, ¿por qué no te quiere decir? Ajá. Y ella empezó, no, es que tú y luego mis papás y la escuela. El dinero. El dinero. Y ella se dio cuenta que todos eran como puras cosas que ni siquiera tenían tanto valor. Cuando de un lado tenía a Dios, Dios, Dios de todo lado. Le digo, amor, ¿qué es de Dios? Ajá. Y en ese momento creo que se tomó la decisión. Y yo le dije, te apoyo, te amo y te doy la libertad. La libertad. Ajá, la libertad de elegir. Porque, pues sí, él estaba consciente de que... Porque ni yo sabía ni qué me esperaba allá en Epicentro. Entonces estábamos conscientes de que, pues, él también podía desesperarse o algo. Yo podía... Dios me podía hablar algo específico allá y que fuera algo separado, si así. Y yo le dije algo que Dios estaba enseñándome en ese momento. Y le dije que uno de los regalos más padres que Dios nos había dado en la tierra al morir por nosotros, era la libertad. Y Dios me estaba enseñando qué tan grande amor es el de él hacia nuestras vidas. De que muere y no dice, ¿saben qué? Ya morí, ya pagué el precio, ahora sí, ya todos se amuelan, el pecado ya está muerto y ya vencía la muerte. Y hace lo que quiere. Y entonces ahora tienen que hacer todo lo que yo quiero. Porque yo ya demostré mi amor y ahora les toco a ustedes. No, Jesús vino, muere y nos dice, eres libre. Eres libre de tomar la decisión que tú quieras. Y entonces en ese momento yo dije, si Jesús lo hizo, ¿por qué no hacerlo con nadie? Entonces yo le dije, en ese día yo le dije, amor yo te doy tu libertad, te amo mucho, pero quiero ver los planes y los sueños de Dios cumplidos en tu vida. Sí. Y la llevé hasta el camión tiempo después, cuando se iba. Y yo me acuerdo que tenía una camionetita que me acabaron de regalar, el buñuelo. Y la dejé y solo vi el tráiler en que se fue. Es que, paréntesis, me fui en un tráiler. Así que sí, eso sí es una locura. O sea, es que no teníamos dinero, pues para mí me estallé, entonces mi tío es tráilero. Y entonces pues él, pues dijo, pues yo siempre voy a Monterrey, pues por qué no. En un aire que yo vaya para allá y pues me fui en el tráiler. Sí, o sea, ustedes pueden ver una historia así romántica, donde ven a la persona irse a la guerra en un autobús o en un avión. Yo vi a Ari en un trailer de varilla y yo, adiós. Qué divertido es Dios. Sí, qué divertido es Dios, pero fue divertido. De hecho, ese día le llevé como 35 sándwiches a mis albañiles. ¿Por qué? Porque se los cepillaron los sándwiches. Ah, sí, es que nos llevamos, llevamos, mi mamá hizo muchos sándwiches. Ah, porque, pues mi mamá no me dejó ahí en el trailer nomás irme, sino se fue conmigo. Y entonces, este, ay, pues también mi papá y... Mi abuelita, mi tía. No, 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 mi papá y mi mamá. Y, pues, ahí ya llevábamos sándwiches para el camino y, pues, se nos olvidaron y, pues, me tocó dárselos a sus albañiles. Y yo, hoy sí comemos carne. Pero sí, la verdad que sí fue, este, un, fuiste un apoyo muy grande. Porque, sí, o sea, eso es, eso es muy bueno. Eso es muy bueno porque te da la, me dio la libertad de decir, si no me dijo, bueno, pues si te vas, olvídate de mí. Y así, no, me dijo, adelante, yo te apoyo en cumplir tus sueños y estoy orando por ti. Este, incluso, o sea, apoyo en todos los sentidos, económica y todas las cosas. De verdad, y entonces, bueno, volviendo a la historia. Bueno, yo allá en Epicentro, Dios, pues, sube todo un proceso. Hasta allá digo, es que de verdad, uno ve a veces su pasado y dice, ay, ¿por qué? ¿Para qué se ve tanto? Como, pues, yo creo que el pueblo de Israel o Moisés, si ellos estuvieran vivos, o sea, o en el cielo que están allá pensando, yo creo, dirían, ¿por qué rayos yo ahí negué tantas veces? O para qué daban tantas vueltas y era bien fácil lo que Dios me quería decir, pero a veces... Porque no conocían al Espíritu Santo. Pero a veces, pero a veces, a veces, nosotros con el Espíritu Santo también lo ignoramos y si lo supieras, es lo que decías, o sea, si nosotros escucháramos bien la voz del Espíritu Santo, bueno, pues ya sabríamos qué hacer. Es como el GPS, o sea, si no estás, estás dando vueltas y, oye, señora, ¿para dónde? Ah, te vas a la derecha izquierda, para arriba, para abajo, ¿no? Para allá, para acá, como la señora cuando fuimos a ver el terreno, ¿no? Y te vas para allá y luego siete veces para allá. Como yo cuando doy instrucciones. Pero entonces ahí en el epicentro, bueno, Dios, pues me enseña que... Pues primero me enseña que... Que hay más negritos en África. No, me enseña que yo estaba... Me enseña mi corazón, eso es lo que hace el Espíritu Santo, te muestra tu corazón y me enseñó mi corazón que en realidad lo que estaba sucediendo era que yo estaba poniendo a Lalo como primero. Entonces, este... Dije, pues señor, yo te entrego a ti, es real, estoy poniendo a Lalo como primero. O sea, no significa que no quiera ser misionera. Más bien, sí quiero ser misionera. Pero lo había negado porque yo decía, es que si yo acepto que quiero ser misionera, yo voy a perder a Lalo. Y así, entonces, eso del Señor me lo mostró. Y lo que hice fue decir, señor, tienes razón, este es mi corazón y estoy teniendo a Lalo como primero, te lo entrego. Y bueno, el chiste es que Dios me... En cuanto yo reconocí eso, cuando nosotros reconocemos nuestra condición, nuestro corazón, Dios ya te dice... Pues ya, como que viene la revelación del Espíritu Santo. Y el Señor me mostró que yo tenía la capacidad de poder elegir, de elegir qué es lo que quería hacer y llegar a un acuerdo. Entonces, yo le dije adiós, orando, es que ya nos pusimos a orar y llorar. Es que terminamos y... O sea, ya terminamos para irte a Epicentro, pero terminamos nuestra relación de amigos, o sea, estando en Epicentro. Porque yo le mandé un mensaje y le dije, oye Ari, perdona, pero en realidad... Yo no puedo, no puedo que me hayas terminado y así. Es que yo tampoco, pero tenemos que ser obedientes a la voz de... Primero el pastor de Epicentro y al proceso que estaba viendo Ari allá. Y dijimos, bueno, vamos a dejarnos de hablar cinco días. Pero así, porque ni siquiera yo le decía amor, ni nada, solo Ari. Y en ese momento, pues dijimos, no, ya ni un mensaje de cómo te ha ido, tienes dinero, ni nada de eso. Y... Pues entonces empezamos, ahí empezamos un ayuno y orar y así. Y bueno, yo acá con Dios, yo le dije, Señor, este... Solamente quiero que... Yo voy a volver a hablar con Él. Porque ya saben, o sea, cada vez que volvíamos a hablar, y no hablábamos acerca de este tema de nuestro llamado, nos frustrábamos y terminábamos así, no, pues hay que dejarnos y así. Yo le dije a Dios, Dios, después de este ayuno, si volvemos a hablar, porque nos citamos y, o sea, para una llamada, pues sí, le dije, este día vamos a hablar y así. Y yo le dije, Señor, si Él otra vez me dice lo mismo y decimos lo mismo de que, bueno, no, es que yo fuera... Aferrarnos a lo que, no sé, o sea, es la misma discusión que teníamos. Sí, seguí el mismo círculo. Ajá, y le dije, ay no, ya sé que esto no es de ti, Señor, pero si Él dice específicamente estas palabras. Y yo le dije, Señor, si Él dice que Él está dispuesto a escuchar tu voz y a ser obediente, entonces es suficiente para mí. ¿Por qué? Porque yo dije a Dios, si Él está dispuesto a escuchar tu voz y ser obediente a ti, no importa cuál sea nuestro llamado ni nada, si los dos estamos dispuestos a escucharte, tú nos vas a hablar. Por ejemplo, si Dios me dijera, vete a África, pero no se lo dice a Él, entonces es porque todavía no es de Dios. O sea, una vez ya casados, las cosas cambian. Yo le dije, Señor, pues, una vez casados, si Él está dispuesto a escuchar tu voz, entonces, pues, todo va a estar bien. Y yo también estoy dispuesta a escuchar tu voz. Y si tú me dices, este, nos quedamos aquí y son nuestros hijos los que van a África, pues yo estaré feliz o son alguien más que yo pueda instruir o yo pueda estar muy cerca de Él. Y así, tú eres Dios que tiene cuidado de cada uno de nuestros sueños y nuestros anhelos, entonces, este... Y entonces, pues, ya tenemos la cita y llamamos. Ajá. Pero yo estaba, Señor, pues, ¿qué digo? Porque no sé cómo decirle. Obviamente ya sé que vamos a pelear. Y le marco y le digo, mira, amor... Ah, no le dije, no le dije, amor. No. Le dije, mira, Eri, este... Ya sabemos que yo no quiero ir a África, que tú no quieres venir y quedarte en México, pero te voy a decir una cosa. Por ti, yo no me voy a ir a África. Ajá. Le dije, pero si Dios me habla y me dice, Lalo, tienes que ir a África, aunque tú no vayas conmigo, yo me voy a ir porque yo quiero escuchar la voz de Dios antes que a ti. Ajá. Entonces ella dijo, guau. Sí, Dios, gracias, Señor. No, y entonces, pues, ese fue todo nuestro proceso. Ahí y ya después, bueno, ya yo regresé, pues, vino la pandemia y regresamos aquí. Pues, volvimos a regresar y de verdad que desde ahí, pues, ya todo cambió porque ahora ya habíamos, ya Dios nos había pasado por un proceso. Bueno, les estoy contando mi proceso. Creo que es más mi proceso. Ya luego contamos tu parte. Pero mi proceso es que, de que, sí, pues, el Señor me enseñó que yo tenía que poner a Él por sobre todas las cosas y que estar confiado que Él también me daba la libertad de elegir y de gozarme y de disfrutar el momento en el que estaba. Y cuando tuviera que tomar otra decisión, Él lo haría realmente fácil para nosotros y Él nos hablaría y Él nos guiaría. Entonces, es confiar en que, de verdad, podemos escuchar la voz de Dios y que no estar atemorizados, creo que, como no estar atemorizados, como, ay, es que, ¿qué tal si Dios me dice esto? ¿Qué tal si Dios me dice lo otro? O sea, Dios es fiel y cuando Él te va a hablar, pues, Él te va a capacitar para hacer lo que tengas que hacer. Y en ese momento llegamos a un acuerdo con Ari. Dijimos, estamos dispuestos a morir a nuestros sueños porque Dios haga un sueño con los dos juntos. Sí. Y llega la pandemia, Ari regresa a México. Ahí estamos, en México. ¿A Pátzcuaro? En Pátzcuaro, a Michoacán. Es que te dice, en Estados Unidos. Entonces, Ari regresa a Michoacán y todavía no podíamos ser novios porque Ari seguía en epicentro en línea y nos esperamos y nos esperamos hasta que se acabó lo de epicentro y un día llegué y le dije que sí quería ser mi novia. Y en ese momento creo que todo empezó a cambiar porque yo después de decir que sí quería ser mi novia le dije que sí quería ser mi esposa y ya teníamos planes para ver cómo hacerle para casarnos en diciembre del inicio de la pandemia. Del 2020. Pero pasó un montón de cosas. Y ya no se pudo. Y ya no se pudo. Y entendemos que también es... O sea, no me dijo si quieres ser mi novia con el anillo pero habíamos tenido planes de que, bueno, este año nos casamos. Y creo que en ese tiempo de pandemia también Dios nos enseñó y nos ayudó a entender un poquito más acerca del matrimonio que fue casi un año todavía. O sea, Dios también hace retrasos de nuestros planes y nuestros deseos pero todo es para su bien. Y luego pues les contaremos todo. Aparte es que falta un montón. Faltan un montón de cosas divertidas. Sí, tenemos un montón de... Todavía falta. Entonces, pues él me pidió matrimonio en el... ¿Cuándo? El 18 de septiembre. El 18 de septiembre del dos mil... Dos mil... Veintiuno. O sea, de este año. Bueno, pues nos casamos. Entonces, el siguiente año, gracias a Dios. Entonces, las esperas, todas esas esperas que les hemos contado y tal vez esperemos que no esté tan revuelto. Si no, ahí pongan en los comentarios qué es lo que les gustaría. Invítenlos a cenar para que nos platiquen. Sí. No, ahí pongan en los comentarios qué les gustaría que aclaremos o que digamos con más pausa y dedicar todo un podcast a ese. A preguntas que tengan. Ajá, sí, de nuestro proceso. Y bueno, esperemos que algo les pueda servir y que hayan tomado algo, este, algún consejo de lo que hemos dicho y estamos aquí para poder aclarar eso. Sí. Y pues terminamos este podcast que es el día de hoy, este, pues este podcast... ¿Tetetete? ¿Qué? ¿Terminamos este tetetete? Terminamos este podcast y nos vemos el siguiente semana. El siguiente semana. No la siguiente, el siguiente. Sí. Gracias, compañera. Nada, nos vemos la siguiente semana. No olviden suscribirse al canal, denle me gusta o si no les gusta, pues también denle no me gusta. Este, y compártanlo. Si tienen alguna pregunta, escríbanlo ahí en los comentarios. En verdad, sí queremos leerlos y conocerlos y también queremos saber que nos escuchan. Sí. Además, este, pues ya estamos en algunas plataformas como YouTube. Nada más. Y la plataforma está de aquí. Sí, bien. Pero pronto estaremos también en otras plataformas, así que... Estén pendientes. Estén pendientes. Y gracias por estar con nosotros. Y escucharnos mientras lavan sus platos. Tienen su cama. Bye. Amor, yo quiero apetecir. Toda el poquito del podcast. Nos vemos.